Voy a olvidarme de ti, da tu cuerpo y tus caricias De todo lo que me has dado, no quedará ni ceniza Que te quiero, no lo niego, el corazón me lo avisa Pero estás comprometida y eso es fuego y dinamita Piénsalo bien, se inteligente y medita Que cuando estoy junto a ti, nos delata la sonrisa Esto es un riesgo total, oigo rumor en la brisa Y no me llames cobarde, lo que hay que evitar se evita Piénsalo bien, se inteligente y medita Que cuando estoy junto a ti, nos delata la sonrisa Esto es un riesgo total, oigo rumor en la brisa Y no me llames cobarde, lo que hay que evitar se evita No me llames cobarde, lo que hay que evitar se evita El amor entre tú y yo va creciendo a toda prisa Vamos directo a un problema y el pensar me martiriza Vamos a dejarlo así, ten un poco de malicia No nos hagamos más daño, mi corazón te suplica Tienes un mundo, eres joven y bonita Y un compromiso adquirido con la palabra bendita Yo también amada mía, jamás bajaré la vista Y el tiempo será el correo de tantas buenas noticias Tienes un mundo, eres joven y bonita Y un compromiso adquirido con la palabra bendita Yo también amada mía, jamás bajaré la vista Y el tiempo será el correo de tantas buenas noticias